Si buenas tardes, estamos aquí investigando sobre una vecina problemática Yo, yo no soy la vecina problemática, la vecina problemática es Doña Juanita Dios mío, nadie la soporta en esta colonia, es una grosera Con decirles que ayer que pasó mi hija a la negrita, como le gritó Chingada negra de mi arco, ojalá que te mueras, como no te derrite el sol Nadie la soporta aquí Buenas tardes Doña Juanita ¿Qué pasó hijo? ¿Qué problema tienes? ¿Por qué dicen sus vecinos que usted es una problemática borracha? ¿Quién se lo dijo? Dígame el nombre ¿Qué? Solo quieren abusar de esta pobre anciana Que puro sufrimiento en su vida, puro sufrimiento ¿Quién te lo dijo? Esta elotera que de elotera no tiene nada es prostituta Si clarito veo como vienen los carros a buscarla Doña, no sea mamona, son taxistas Y me vienen a buscar porque yo los hablo, trabajo lejos Y no estoy para contárselo señor, pero es una puerca Quema papeles de mierda en el fondo de su patio Y no es solo eso, sino que lo quema a la hora del almuerzo Es una asquerosidad Claro, no le puedes decir nada Como sus hijos son de la neighbor Vienen a apedrear en tu casa Hasta te la grafitean ¿Es cierto eso señora? Sí, es cierto Le hago la vida imposible a mis vecinos Y así va a ser hasta que yo me muera Y Candelaria, no me molestes Porque ahí te cago en la puerta de tu casa ¿Quién me va a decir algo? ¡Hue puta! ¡Hue puta también! ¿Quién dijo que dije su nombre, Doña? ¿Sabes qué? Solo porque no quiero, sino te mato ahorita por chismosa Déjese de eso señor Aparte que se robó el perro de Doña Chari También se robó todos los basueros de la colonia Los basureros es pretexto hijo Si estuvieran dentro de la casa Nadie los roba Pues anda, vas pasando lo pez en la calle ¿Qué dices? De seguro lo están tirando Todos me los clavé, chingas culo Y no solo eso Dom Con decirle que ayer se subió a su techo Comenzó a apedrear a los vecinos Pasaron los de la campaña Estaba gritando en su techo ¡Ay! Me siento en el carnaval Tirando camisas Sí, camisas Bloques estaba tirándole a la gente Por eso quiero decirle que ya estamos hartos Todos los vecinos ya no la queremos aquí Y le puede preguntar a cualquier vecino Y lo mismo le van a decir Sí, lo acepto hijo también Yo los apedreé Es que no tiene nada que hacer en la puerta de mi casa Es mi terreno, yo lo trabajé Se paran aquí, los agarro, los mato a todos Es la verdad, no voy a soportar a nadie Por cierto Candelaria Ya me acordé de qué perro hablas Sí, ya lo robé también Lo vuelvo a aceptar Lo vendí a los de comida china Con eso de que todos cocinan con perros Señora, ¿cómo se atreve a hacer eso? Era tuyo ¿No? Entonces, ¿qué hijo de puta te importa? Y a ti, Candelaria, de una vez te lo digo Me acuerdo muy bien ¿Quién te dijo algo cuando tirabas basura en el terreno baldío? ¿Ah? ¿Quién te dijo algo? Nada que ver, doña No venga a echarme culpa Te lo voy a recordar, pero de un madrazo que te voy a dar ahorita Espérame hijo, está sonando mi celular Bueno Hijos, sí, otra vez Me está molestando la vecina de enfrente Sí Sí, van a venir a venta Dale, desespero ¡Lo vistes! ¡Ay, nos van a partir la madre! ¡Corre, muchachos! Simón en la esquina Cuidando de mi barrio Tirándole señas A los carros extraños Choleo armado Aquí con mi flota Cadese loco Te escala